Hola, qué tal mi gente hermosa, bienvenidos sean todos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a estar decorando una sandalia, miren así como esta. Esta es una sandalia en yute, vamos a decorarla con perlas y mostacillas. Miren, estoy colocando esta piedra hermosa que tiene perla, la voy a poner aquí en un ladito. Vamos a introducir la aguja, el hilo, vamos a amarrar dos o tres veces para que este trabajo quede bien, bien asegurado, ¿verdad? Sí, mi gente hermosa, miren, esto va a quedar hermosísimo. La verdad que sí, así que pónganse cómodas para que puedan ver este videíto que lo he hecho con mucho amor hasta el final. Estoy aquí amarrando, cortamos el sobrante, la puntita que nos sobra, ¿verdad? De nylon. Y vamos a colocar esta hermosa piedra, miren, muy fácil, mi gente hermosa. Esta piedra tiene cinco agujeritos, cinco agujeros, que esos agujeros es que voy a introducir la aguja. Y luego que miren, entro la aguja por un agujerito, luego la saco hacia abajo, hacia abajo, tomo un poquito del yute y nuevamente entro la aguja por el agujero que le queda al lado, por el siguiente agujero. Y esta piedra tiene que quedar bien, bien pegada, mi gente hermosa. También usted puede pegar la piedra con un pegamento que sea excelente, bueno, pero a mí me gusta más coser que pegar. De verdad que sí. Entonces, estoy aquí con mucha paciencia, mi gente hermosa. Ahí a veces el nylon se quiere como medio enredar, pero paciencia, sobre todo. Sí, así es. Saben que hay que tener amor también por lo que estamos haciendo. Y esto nos ayuda a que nuestro trabajo, nuestro proyecto quede hermoso. Miren, ahí voy yo dándole vuelta para en cada agujerito que tiene la piedra, pues ir cosiendo. Miren cómo va quedando. Entonces, luego yo voy a colocar perlas. Estoy utilizando perlas blancas. Un blanco como así, hueso. No es blanco blanco, un blanco hueso, casi tirando a cremita. No es blanco, un blanco como así, hueso, casi tirando a cremita. No es blanco, un blanco como así, hueso, casi tirando a cremita. No es blanco, un blanco como así, hueso, casi tirando a cremita. No es blanco, un blanco como así, hueso, casi tirando a cremita. Y luego voy a tomar una mostacilla, miren. Entonces, voy a introducir la aguja hacia abajo por la perla. La mostacilla queda afuera. Así, tomo un poquito del yute de la sandalia. Doy una puntadita para que nuestra perla y nuestra mostacilla queden bien pegaditas. Miren, así de fácil. Vamos a hacerlo de nuevo, una perla y una mostacilla. Entro la aguja por la perla, por la mostacilla no. Y tomo un poquito del yute de la sandalia y ahí queda bien pegadita nuestra perla. Miren, así vamos a hacer todo el procedimiento. Todo de aquí en adelante va a ser así. Ahí se repite lo mismo. Así yo voy a estar colocando la perla alrededor de la piedra que monté. Y así, toda la sandalia la vamos a forrar con estas perlas. ¡Gracias! 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 Y bien, miren, ya va cogiendo forma nuestra sandalia. O sea, ya se está mirando bien hermosa. Miren qué belleza. También estoy utilizando, miren, esta Daisy. Daisy. Le llaman, que yo la coloco, miren, después que yo pongo la perla, le coloco la Daisy y luego la mostacilla y introduzco la aguja. Igual que como yo le mostré. Es lo mismo, solamente que yo antes de la mostacilla pongo la Daisy, miren, que son estas que son doraditas. Estas me encantan a mí usarlas porque queda muy lindo el trabajo. Miren qué belleza. Así va quedando. Espero que este video les haya gustado, mi gente hermosa. Tanto como a mí, que le regalen una manito arriba y compartan con sus amigos. Amigos, miren qué belleza. Hermosa han quedado esta sandalia. Chau. 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 Chau.